Cocinamos en las delicias de Maite calamares en salsa picante en MyCutTash Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle al me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Antes de empezar la receta quiero comentaros algo que seguro te va a interesar Si pensabas comprarte o regalar un robot MyCutTash, ahora es el momento Consíguelo con el código descuento DELICIASTASH a un super precio especial solo para ti Comprándolo en la tienda oficial de Taurus En la cajita de información os dejo el enlace que os llevará directamente a vuestra compra Y podréis ver que espectáculo de descuento Ponemos en la jarra un buen chorreón de aceite de oliva Le añadimos el pimiento, la cebolla y los ajos que lo hemos pelado, lo hemos lavado y como veis lo hemos cortado en trozos no muy grandes Cerramos la tapa Lo ponemos 5 minutos A 120 grados Y le damos al botón de la S de sofrito Lo siguiente será añadir los tomates Que también lo hemos pelado y lo hemos lavado y como veis lo hemos troceado Le añadimos la guindilla Y cerramos la tapa Ponemos otros 5 minutos A 120 grados Y le damos a la S de sofreír Si veis que queda algún trozo de verdura entera le dais un toque de turbo Para que se quede la salsita bien hecha Luego añadimos la sal La cucharadita de carne del pimiento choricero La cucharadita también del pimentón dulce Es el momento de colocar nuestra paleta mezcladora Añadimos el calamar Que yo le he puesto anillas de calamar Y como no, cerramos la tapa Ponemos 20 minutos A 120 grados A velocidad 2 Una vez que haya pasado el tiempo Ya tenemos listos nuestros calamares en salsa picante Mirad que maravilla Súper blanditos Es increíble Aquí tienes los ingredientes Para poder hacer estos calamares en salsa picante Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes En la cajita de información Gracias a todos